Buenas tardes chicos, ¿Cómo estáis? En esta ocasión vamos a jugar esta hermosa partida con Magic Estamos aquí con mi colega Magic en esta ocasión, en este hermoso evento y directo con los chicos que están por aquí Con el señor Ghost, culero, Yusuga, con Homero, con Ega, con Sicario, con Sofía, con Abraham, con Relech, con 12bits Y con The Magic, Magic, ¿Cómo estás? ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Súper bien, súper bien, aquí emocionadísimo de que estamos haciendo esta dinámica tan bonita Y pues pasen al canal, suscríbanse y comenten en el video la magia del lobo Perturbador, y estamos aquí con el patrocinador oficial de esta noche, con Julio, ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿Cómo se encuentra gente? ¿Todo bien, Lobito? Sí, bro, vamos a regalar en esta ocasión, para el que gane en esta partida, ¿Qué vamos a regalar, Julio? Una M79 y una Mac Gold, y si se puede también una Mac Silver Oh, no lo sabía, ¿Eh? Me ha sorprendido Oh, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser Y nada, vamos a ver, ¿Qué es lo que pasa en esta noche? No olviden suscribirse al canal de The Magic, que estará en la descripción de este hermoso video Y activar la campanita Ni más, Prámbulos, ¡Comenzamos! No sabía, ¿Eh? Que vas a regalar una Mac Silver, estaba fuera de mis cálculos ¡Avisenme! Todo el público también, el público decía, ¿Qué? ¿Qué es el proceso? Qué loco Vaya, tigulero, jame decir, no tengo... Calmao Primera sangre ¿Sí, ahora? ¡Ay! Borrao En modo Terminator ¿No se murió? ¿What the fuck? ¡No, mano! ¡Me cacho, Homero! ¡No mames! ¿Dónde estás, Magic? Eh, en tu corazón ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Está muriendo! ¡Perdón! ¡Ichajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj! ¡Acorrase que las son las M-709 y no se vale, palma, maria! Sí, lo sé, lo sé ¡Camposo! ¡A lo siento, lo siento, lo siento! ¡E, la verdad! ¡Camposo! ¡A lo siento! Me van a mañar Me van a mañar, chicos Se vale pegar cachazo por las M-79 ¿E? ¡Ajo, chichos! ¡Como mal, eh! No, mano, no. Guerra de E, me sentí en un bebé. Un saludito también a Margie. Ay, hola. Hola, sí. A Gato, que es mi mejor amigo, compa. Está haciendo unas cosillas ahí. Ah, sí. Borra. Mano, estoy loquísimo. ¿Dónde está? ¡Corre, corre! Ya se murió. Magic y los dos juntos. Ay, que le pegué. Y miró a Robito. Mano, me mató. Que mentira. El buen hecho, lo emitearon ahí a Magic. Qué loco chón. ¿Por aquí está? ¿Seguro, seguro, seguro? ¿Seguro? Ahí está, Magic. Estaba al mundo del equipo, maldísimo. No te mueras, güey. ¿Me maté? Sí, me mató. Ah, pero es condición o qué? Uy. Uy, güey. Sí, es condición. Y porque ellos salen en su base y nosotros en todos lados. Sí. Vio a Magic corriendo por ahí. Maldito. ¿Hola? 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 ¡Ay, güey! ¡No! Uy, se murió. No, manches. Yo estoy ciego. Y viene otro. ¿Qué rayos? ¿No se aturde? Te vieron un fracasado, güey. Cuidado, Magic. Güey, qué, qué, qué. ¡Binero! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Uy! ¡Me cacho! ¡No! ¡No! ¡No manches, güey! ¡Esta es el welcome! ¡Muy bueno, la cocina! ¡Muy bueno, sí, güey! Se vale justicia que no hay problema. Welcome to City, Mexico. Güey, no se muere. ¡Dándele, güey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bueno, chasó! ¡Eje! ¡No manches! No me sale de acento a la puta madre. ¡El osito! ¡No manches! ¡Uy, man! ¿Cuántos lados ya les tengo que tirar a ese, compa? Bueno, bueno. Está ganando a un medio. Sí. ¡Ví! Son... ...del clan. ¡No te la he dado! ¡Ay no, este güey! Bueno, le mandamos un saludo a los... ...los chicos que están participando. Y a los... ...que están... ...esos clare. Mano, están participando por... ...una... ...M79... ...una MAG... ...GOL... ...y una MAG SILVER. Un combo. Un combo completo. ¡Eeeeh! 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 ¡Jajaja! Si gana... ...seguna la M79. Y después seguimos participando... ...y que gane el segundo... ...va a ganar la MAG SILVER. ¡Eeeeh! ¡GOL! No manches, me mató con la... ¡5-0! ¡Ah, ya! Está bien. Primero, segundo y tercero. Perfecto. Sí. Está bien, está bien, está bien. Porque si mandamos todo de una... ...eeeh... ...todo tan participando... ...a día que sea... ...reforzable... ...que ni te acuerdas. ¡Uy, lo manté! ¡GOL! ¡Upa! Qué bonito, ¿no? ¡Qué loquichón! ¡Loquichín! ¡Entonces la única, hermano! ¡Así muere! ¡Muera, sí! ¡Hola, Eduardo! ¿Cómo estás, hermanitos? ¡Saluditos, compa! ¡Edward Cabr! ¡Edward Cabr! ¡Edward Cabr! ¡Usaré tu cuenta pronto! ¡Edward! ¡Mano! Ahorita estoy... ...grabando una partida. Estamos regalando... ...en esta partida... ...en esta parte justo... ...estamos grabando... ...con Magic... ...y... ...vamos a regalar... ...una... ...M79... ...en primer lugar... ...y segundo lugar... ...una MAG, ¿no? ¡Julio! ¡Soy venido! Una MAG... ...en gol... ...y... ...el tercer lugar... ...una Silver... ¡Lo maté! ¿Se murió? Está ganando el equipo... ...a... ...amarillo... ...o... ...lo maté... ...jajaja... ...no manches... ...sí... ...estamos en... ...solo full... ...M79... ...solo full de esto... ...Uy... ...me reseteó... ...me reseteó... ...se te reseteó el window... ...Uy no manches... ...ese culero... ...bien culero... ...jeje... ...jeje... ...muerto mijo... ...defendé a Bram... ...lo viste defender a Bram... ...no muere... ...no muere... ...jeje... ...defendé al osito... ...osito ven... ...que dejó de la chingada... ...cuidá que nadie se maten... ...osito... ...soy tu fan... ...soy tu... ...ay, concha... ...se muere... ...jeje... ...ajaja... ...cuidá el osito... ...cuidá el osito... ...lo cuido, lo cuido... ...cuidado... ...me der a él... ...cuidado... ...cojoda... ...se fue el osito... ...no manches güey... ...no se muere... ...tiro todos mis... ...lanzas... ...misiles... ...y no se murió... ...vamos a ver quién ganó... ...en esta partida... ...gano... ...perfecto... ...que onda mijo... Me mando a la piernera Aún miro, ¿qué te digo? Te la mando por Uy Soy bien pro ¿A cuándo te quedaste? 20, 20, 20 Aún miro No jodas, no jodas De buena diría el gato No manches Yo quería hacer eso No manches Está complicada la partida, chicos Me perturba La mandamos por 7 días Lo manda la gran Bueno, Homero Ya te mandé la piernera por 7 días Ahora me mandará Uy No, me morí Maldito sea Maldito Le mandamos la mag Mándale, mándale Mándale, mijo Al chile, mijo A ver ¿Cómo lo hace el... Oye, man, dijimos nada sin casco, sin audífono Uff, sí, mano No sean asquerositos Asquerositos Está complicado No, mijo, no No se muere, mijo No, 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 no Ni la... Escarache ¿Dónde estás, eh? Mayug, no te gusta No, es la Ale Es la... La Ale La... La L Ah Escar L No manches, güey Estoy atrás, güey Eras tú Yo pensé que era otra, güey Bueno, a Yu-Zu, ya le mandé regalo Ay, ay, va, va, recio, recio Ah, sí Ah, no, no manches No se muere, le tiré uno, boom, en su cara Y nada Está bien raro, güey Bueno, primero, este tiene varios regalos, así que no participa Sería un Magic, tampoco Ojo Reggie también Reggie lo va a venir Sería dos civips y... Sofía Fue en primer lugar No hay premios para los que están mirando el directo Siiii Un... Una pañada Jejeje No manches Todas las curvas tienen Magic Magic, malde Hola, Bernie Jejejeje Nada más vi como voló ese fumazo Oh, madre Lobito, va, nueve Diez Ocho Uy, no Oh Está complicado, mano Está picante Siempre aparecía alguien por la espalda Le pone alguien Está ahí siempre Jodido Magic, no pude espalda Jejeje Una locura Ssss Mira Una calfa Jejeje Está duro Está duracel Jejeje Así como Magic Y eso, ¿te gusta Lobito? Jejeje No manches Muérete, muérete cachón Muére 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 Uy, Magic Muére Hay que chingarnos Muére Osito, no Te quiero Muére 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 Se loquea el compa Se loquea el compa Se volvió loco Osito, no Hizo KABUM 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 Otro KABUM 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 Jejeje Corre, corre, corre KABUM Muére, cachón Ay jejeje KABUM 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 Mano, no se murió What the f... Mustafá? No manches No manches No manches Acuérdese de que lo funcionan ya varias veces Si quieren mandar regalo Sus regalo a otros Que están presentes y poniendo No se entienden Osito Osito Uhhh Papá ¿Eres tú? Jejeje Lo siento No No Ay, casi muero KABUM 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 A la verga Ay no Carijo Justo iba a... Ir por otro Y expone a otro Ay, el lobito Ay, el lobito Ahorita es... En tercer lugar Cuarto lugar KABUM KABUM Dije Nooo Valle Puto Tres launcher man Te renunicé de vuelta KABUM Nooo Noo manches We KABUM 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 Bueno, antes de todo Los felicito a los chicos que siguen cuando los 7 a pesar de las cosas Si, esta muy dura Hay gente rara con cracks Extraño Exactamente Es una de las partes que se quedaron en el juego Y a los que siguen jugando Los felicito porque a pesar de todo es un juego Que tiene años Y... Muchos conocidos Varias limitadas de gente que ya no están Pero... Hay que seguir Por ellos Hay que seguir jugando Si Ay KABUM KABUM No Malita sea Malito Osito El Lobo está enamorado del Osito Mano Explote y nada Nada KABUM Se murió KABUM 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 Mano Ese güey muere KABUM 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 Este juego es mio coño Noo Voy a morir perro Noo 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 Lo mató Magic Dale kenza Si Si KABUM KABUM Si KABUM OOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO oOoOoOoOoOoOoC mi tío. Muere, Magic. ¡Te lo muere, te lo muere! Uy, ese, man, no muere. No muere, man. Ya cuántos launchers le lancé en las meras patrullas, man. Él come launchers. Y este con unas balitas se muere. Y el otro con tres launcher no se muere, man. No, no muere. No, mame, uy. Está complicado. Yo dije, iba a estar jodido. Y de verdad está jodido. Bueno, por ahora va ganando Erga, 12-bit y Homero. Uy, la plata. Bueno, sería Erga porque va a primer lugar. Uy. Magic. No ganes. Ups. Ah, sí. Kaboom, kaboom. Kaboom. Magic. ¿Va a ganar él o no? Magic muere. No, maleta se. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chucha? No, cojo. Pichero. No, tengo ganas, Magic. Espérate. No ganes la partida. No ganes la partida. ¿Dónde está? No veo a nadie. Por la buena. ¿Dónde se muere? No se, Pogan. No. Yo no. Ah, Homero. Homero y Oega ganaron. Ya. ¿Qué tal, chicos? Vamos a regalar una AK-Alpha en esta partida. Magic, cuéntanos. Pues yo opino, yo supongo, yo digo y comento que la persona que aquellas que ya tengan la AK-Alpha digan, oye, ¿sabes qué? Me hace falta una parte dorada de X-Arma. Vale, se puede ver cuánto cuesta el Alpha y se puede mandar la compensación del cash, ¿vale? O, ¿sabes qué? No quiero eso, quiero una fuleada por 7 días con ese cash. Vale, se puede hacer. Vale, pero hay que ser breves, más que nada porque dicen, ¿balas de esto? Sí, pero ¿de qué color? Exactamente. No, entonces, hay que hacer ese tipo de cosillas ya para, como digamos, como terminar y culminar. No sé. Sí. Y en especial, en este video, tanto en el canal de Magic y en el mío, en este hermoso canal de Señor Lobito, a las personas de este video, que este directo se convertirá en un video especial, las 5 primero personas, las 5 que comenten, Lobito, te quiero, Magic, te quiero, en los comentarios y dejan su nick y las balas que quieren y les daremos solamente a las 5 primeras personas. Se dará sus balas, ¿por cuánto, Magic? Por 30 días se van a mandar. En mi canal pongan Magic Filero, viejo, así tal cual. En el mío pongan Lobito, te quiero, Lobito, te adoro, Lobito, hola, no sé, pero algo conmíname. Ok, Magic, comenzamos esta partida, Julio. ¡Ahora, recién! ¡Ahora, recién! ¿Con qué voy a jugar, de veras? Vale, con esto, vámonos. Ok, Julio, ¿comenzamos? ¡Sí! Listo. Let's fucking go. Sí, cierto. Ya otro día, porque mañana voy a tener chavo. ¡Chamba! Aquí, 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 aquí. Ahí estamos, chicos. ¡Oh, pues, el domingo! ¿Qué onda, perro? No, voy a morir. Voy a morir, Maggi. ¡Hostia! No le pegue a nadie. ¡La mate, tío! ¡Oh, jodas, coño! ¡Es de oro! ¡Es de oro! ¡Es de oro, boludo! Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Yo campeando todo. Es que todos por pasillo, ¿dónde se...? Yo campeando, bro. ¿Qué es eso? No jodas, no he matado nada, man. Está complicado, man. Esta partida está loca. ¡Ostia! ¡Hostia! ¡Uy, papá! ¿Te acuerdas del cielo azul? ¡Ya me agarró el oro! ¿Es cierto? ¡No! ¿Ese güey con escopetas? ¿Es verdad? ¿Pues escopetas? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, joder, man! ¡Uy, no! ¡Vamos por el oro, chicos! ¡El oro! ¡Lobito, va por el oro! ¡Iba por el oro! ¡Me están matando! ¡Está jodido, manu! ¡Ale, lobito! ¡Ale, lobito! ¡Ale, Magic! ¡Vayan por el oro! ¡Uy, no, parso! ¡Hostia! ¡Ay, no! ¡Está rodeado, Magic! ¡Ay, corre! ¡Ah, ese está muy bug, man! ¡Ese está muy lagueado! ¡Gott siempre te digo, de que entró, anda lagueado! ¡Uy, no! ¡Ese Homero está loco! ¡Se murió! ¡Ja, ja! ¡Vá, ja! ¡Ese es el oro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vá! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! La hubiese ayudado a Magic que estaba sacando el oro solo Me estoy intentando robarme el oro y él no No, él se está yendo por pasillo Se quiere matar nomás Bueno, Triple Thin Wow Uh, casi Casi, casi El negro Que loco Let's go baby Bueno Dale Lovito ayudalo, dale Lovito No, no se, está complicado Aunque me concentre Está muy complicado chicos La verdad Está muy complicado What the fuck? No se si ya vieron, ah si destruyó a mi mina No man Kaboom 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 Está complicado Ya en 10 minutos vamos, se puede chicos Me muero No Corre Ese wey con escopeta tiene algo No se Tengo miedo Escopetero What the fuck What the fuck Manu Creo que 5 minutos Uy no Manu, no se muere Mira de bajero 25 Y nada Se murió Dale Lovito Uy Se murió Cambio de bajero Las van a bajar El Deせ 4 minutos No jodas, no puedo agarrar la bolsa Más chiquitas en el trabajo No, es que el señor Lobito prefiere matarme No se muere ni con el aire No se muere ni con el aire No manches Casi todo un clan está en el lado amarillo Casi todo un clan No se muere hermano Uy, ¿de donde? No manches Todo el clan está en el lado Todo el clan está en el lado Vamos a jugar Uy, 23 minutos Le falta sacar una bolsa del equipo amarillo Para ganar el equipo azul El equipo azul está ganando a Lobito Y en el equipo amarillo Elga No, ese Lobito no me ayudo de nada Lo siento Ahí voy Si No, ese Lobito está concentrado en hacer las kills Jejeje Quieres sacar su modo... ...mudo hardcore Se murió No manches No manches Dos minutos Voy a robar No jodas Ahí voy Necesitamos sacar una bolsa man Una bolsa Ah, ya la sacamos Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy No jodas Como que nos robaron una bolsa man Mano Están ahí Estoy tirando bomba Roba Paleta sea Hostia Hola verga Hola verga Y ya anda miren que vamos que se puede recuperar Vamos que se puede Está difícil Yo me acerco y estaré Es imposible Un minuto Casi todo un clan Todo un clan Todo un clan está ahí Protegiendo el loro Muere este cachón Deja mi bolsa Deja mi bolsa al perro Jejejejeje El clan intermitirlo se llama eso Qué chingados está Bueno, vamos a ir atrás Vamos Si lo vi, si lo vi, si lo vi Vale Vale, cabum Cabum Ay, no manches Wey Parece otro Spawneado Como en Mayra Con estilo perro No manches Ese wey con escopeta Un minuto Tengo uno Corre, corre Tenemos que sacar esa bolsa Buena ese perro Para el lobby Son ocho contra cuatro Vamos que se puede No olviden chicos Suscribirse al canal de Magic Estarán en la descripción Y obviamente Activar la campanita También de este hermoso Canal Que estaremos Próximamente Me gustaría Magic De antemano Te lo comento que Próximamente Haremos Más adelante Mucho más adelante chicos Un torneo De verdad Sería interesante Un torneito De OP7 Hack OP7 Sí Sí, literal A ver quién tiene el mejor cack No manches Me muero mano ¿Dónde vas cachón? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No mano, no Ayuda Recuerden Me voy a la verga Un gusto Magic Cuídate Bye